... ...qué tal, bienvenidos... ...hoy hemos sido un poco viajeros... ...hoy nos hemos venido a la capital de España... ...a buscar a un salmantino... ...que a veces es al revés ¿no?... ...pero en este caso nosotros hemos venido a por él... ...porque realmente es un charro... ...no de nacimiento pero sí de corazón... ...se ha criado con nosotros... ...y ahora tenemos la suerte y el orgullo de verle... ...triunfar en los platos de televisión... ...en el celuloide, en las tablas, en el teatro... ...en todo lo que tiene que ver con la interpretación... ...porque es un gran artista... ...ya no solo porque sea salmantino... ...reconocido por muchos... ...no solo por los charros... ...así que ¿qué vamos a decir nosotros de él?... ...hoy estamos de tú a tú... ...seguro que en cuanto le vean la cara... ...ya saben de quién estamos hablando... ...claro, con Raúl Prieto... ...¿qué tal Raúl?... ...hola, ¿qué tal?... ...un placer... ...igualmente digo... ...qué alegría que nos conozcamos ¿verdad?... ...sí... ...bueno esto tiene historia... ...ya luego se las cuento... ...pero un placer de verdad... ...y además fíjate que entorno... ...fíjate que entorno... ...no lo he elegido yo... ...pero es que Raúl vive por aquí... ...sí, la verdad que sí... ...vivo por aquí yo creo que ahora... ...que no vamos a quedar sin él... ...sin el estadio pues... ...hombre, podría ser un sitio bonito ¿no?... ...para... ...yo creo que sí... ...para encontrarnos... ...es una bonita postal ¿no?... ...porque esto es verdad que dentro de poco... ...ya no se va a poder ver... ...es decir, será una de las últimas imágenes del Calderón... ...la vamos a tener aquí nosotros... ...en la 8 de Castellón Televisión... ...bueno Raúl... ...así que tu vida ya... ...aquí en Madrid... ...afincadísimo desde hace muchos años... ...¿cómo le va a un actor salmantino en la capital?... ...bueno pues... ...no me puedo quejar... ...la verdad me va bastante bien... ...eh... ...desde que me vine aquí a estudiar arte dramático... ...acabé la... ...digamos la carrera de arte dramático... ...y... ...y empecé con una obra de teatro... ...y desde entonces no... ...el teatro por lo menos... ...me gusta decir muchas veces... ...no me he abandonado nunca... ...y entonces... ...pues ahí sigo... ...por tu sueño... ...peleando por tu sueño... ...en un mundo que... ...bueno iba a decir... ...no es fácil... ...no es fácil ninguno ¿no?... ...pero vuestro especialmente ¿no?... ...bueno... ...hay muchas veces que dicen... ...estamos en crisis... ...y digo... ...la verdad es que... ...nuestro sector está siempre en crisis ¿no?... ...lo que pasa es que cuando hay... ...cuando encima hay... ...crisis general... ...encima nos afecta más claro... ...entonces estamos doblemente en crisis... ...estamos hablando con un actor... ...que estudió Ciencias de la Información... ...¿por qué estudiaste Ciencias de la Información?... ...yo que sé... ...buena pregunta... ...¿hay respuesta?... ...bueno sí... ...puedo tener mi respuesta ya elaborada ¿no?... ...de... ...yo cuando cumplí 18 años... ...recuerdo que... ...sí tenía en la cabeza que quería ser actor... ...pero no tenía... ...no tuve el arrojo suficiente... ...o no lo tenía muy claro ¿no?... ...entonces... ...pues... ...recuerdo que... ...que... ...hacían conferencias en el colegio ¿no?... ...venía... ...o venía... ...no sé quién... ...el Colegio Mario Silladora... ...el Colegio Mario Silladora... ...los Salesianos... ...de Salamanca... ...y... ...y entonces recuerdo que vino... ...ya va a ser... ...Iñigo Domínguez... ...el que por entonces era director de la Gaceta... ...de hecho su hijo fue compañero mío después... ...bueno claro... ...y Borja con el que yo... ...luego estuve en el grupo de teatro de la... ...de la Máscara... ...en la Universidad Pontificia... ...bueno pues vino... ...en Don Íñigo ¿no?... ...y hizo una... ...recuerdo que hizo una conferencia... ...bueno una charla digamos... ...sobre periodismo... ...y yo fue la única charla a la que asistí... ...entonces dije... ...pues periodismo... ...pues suena bien... ...y... ...y entonces como no me atreví a hacer lo que yo quería hacer... ...dije bueno vamos a estudiar... ...mis padres me decían... ...estudio una carrera tal no sé qué... ...y digo pues bueno me animé a hacer una carrera... ...que por entonces se estilaba mucho eso de que había que hacer una carrera... ...la verdad... ...no tiene mucho sentido de estudiar por estudiar si no tienes muy claro qué... ...qué quieres hacer... ...pero vamos yo estoy muy contento de haber estudiado periodismo... ...de tener... ...ese bagaje... ...haber conocido un montón de gente que... ...y que me ha enseñado muchas cosas y... ...y la verdad que ha estado... ...ha estado muy bien ese periplo... ...pero es verdad que... ...cuando estabas estudiando... ...estabas ya en la máscara y además todo el mundo que te... ...que te veía era como... ...este chico tiene algo ¿no?... ...pero eso no lo... ...no lo sé si decían eso... ...a mí me lo ha contado sí... ...pero la verdad es que cuando... ...me metí a estudiar periodismo... ...lo primero que hice con un amigo es... ...tenemos que buscar el grupo de teatro de la universidad... ...que seguro que tiene que haber uno... ...digo ya que no he estudiado arte dramático... ...y bueno voy a seguir por ahí ¿no?... ...y entonces bueno pues conocimos... ...el grupo de teatro de la máscara... ...y la verdad que desde ahí no salí vamos... ...estuve los cinco años... ...que por entonces duraba la carrera... ...pues haciendo obras con... ...con el grupo y hasta que terminé el último año... ...dirigiendo el grupo de la universidad... ...con otras dos compañeras... ...con Rocío y Cristina... ...y en ese momento cuando estabas en el teatro... ...y cuando estabas representando... ...¿qué sentías?... ...quiero decir... ...no llega un momento donde dices... ...si es que esto es lo mío... ...para qué voy a seguir con... ...como yo lo que notaba era que... ...me preocupaba más... ...la obra de teatro que teníamos que montar... ...en el año correspondiente ¿no?... ...y los ensayos y todo lo que rodeaba... ...al mundo del teatro... ...que los propios exámenes... ...los propios trabajos del periodismo... ...que bueno que... ...que tampoco me disgustaban ¿eh?... ...porque realmente... ...hice periodismo también porque bueno... ...porque me atraía en cierto sentido la... ...si que no es algo que esté tampoco tan lejos ¿no?... ...tampoco es una cosa que dijera... ...ahí mío esto voy a hacer esto por hacer... ...bueno lo he contado un poco así... ...pero en el fondo sí había algo que me atraía... ...y bueno yo he trabajado y he hecho prácticas... ...tal... ...es una parte de comunicación también de otra manera... ...bueno de hecho no... ...vamos conozco bastantes casos de actores que están... ...o que son periodistas o periodistas que luego se han convertido en actores... ...o periodistas que me han dicho... ...pues yo la verdad es que estoy en un grupo de teatro y me gustaría... ...o sea está muy relacionado... ...y bueno pues eso que... ...me he perdido ¿no?... ...sí sí, fíjate que no me acordaba ni yo... ...ahora me he dado cuenta ¿no?... ...no no sí... ...cuando te decía si no pensabas que... ...pues igual me quedo ya aquí ¿no?... ...y para qué voy a seguir con una carrera que a lo mejor no es mi pulsión vital ¿no?... ...claro... ...bueno claro... ...es verdad ya estaba... ...yo estaba diciendo digo bueno... ...cuando estábamos por cuarto... ...claro es que son cinco años de carrera te da mucho tiempo a pensar ¿no?... ...y... ...y también pues a madurar también como... ...y a pensar un poco qué es lo que quieres hacer y... ...y saber si realmente es lo tuyo... ...yo... ...llego un momento que dije bueno yo tengo que intentar... ...pasados esos cinco años de carrera digo... ...vale puedo hacer... ...puedo intentar trabajar como periodista... ...pero quiero intentar de verdad... ...eh... ...la opción de... ...de ser actor ¿no?... ...y entonces me presenté a la... ...a la escuela de arte dramático y entré... ...y eso fue un antes y un después porque al entrar que... ...es tan difícil ¿no?... ...en la rezar... ...entrar pues pues de repente dije bueno pues esto tiene que significar algo... ...claro pues en ese momento es en el que... ...tienes que ser un poco valiente ¿no?... ...yo no sé que te decían en casa porque esto... ...lo hemos visto tanto... ...eso... ...eso es muy difícil trabajar... ...eso no da dinero... ...ni estas típicas cosas ¿no?... ...y mi madre dice pero periodismo... ...pero te ha vuelto loco... ...más loco todavía... ...no digo nada... ...yo nada te satisface... ...y al final lo que tenía que satisfacerme era a mí mismo claro... ...esa es la respuesta... ...y entonces bueno pues... ...cuando me presenté las primeras pruebas de... ...de teoría... ...porque hay muchas pruebas en arte dramático... ...y no me salió muy bien... ...yo llegué a casa y le dije a mi madre llorando... ...que ya no iba a entrar... ...que no iba a entrar... ...entonces ahí... ...fue ahí también me di cuenta que quería entrar... ...que es que no quería que me saliera mal esas pruebas... ...y entonces ahí mi madre recuerdo que... ...bueno que conmigo estuvo ahí tal no sé qué... ...y que... ...que entendió... ...que era lo que quería hacer... ...pero tuvo que pasar cinco años... ...estudiando otra cosa... ...claro... ...bueno bueno... ...nunca es tarde ¿no?... ...nunca es tarde si la he dicho bueno... ...exacto exacto... ...y llega... ...empiezan a llegar ya... ...los... ...los éxitos... ...como... ...como aquella peli por ejemplo... ...la... ...la fiesta ¿no?... ...que... ...nos hablaba Norma Ruiz... ...te lo comentaba antes... ...que... ...que Norma estuvo con nosotros también en el programa... ...eh... ...de... ...de esa peli que fue casi bueno... ...fue... ...tuvo un exitazo casi inesperado ¿no?... ...sí la verdad que fue una sorpresa para todos... ...porque... ...una peli que se hizo con muy poco dinero... ...y... ...y de repente... ...bueno la hicimos... ...nada más llegar yo a Madrid... ...eh... ...y... ...a los dos... ...dos o tres años o algo así... ...cuando ya nos habíamos olvidado de la peli... ...de repente nos dicen que la había cogido buena vista... ...y que la iba a distribuir y... ...y claro fue un pelotazo... ...de repente digo... ...que vamos a estar en todos los cines... ...yo pero como... ...yo no me lo creía... ...pero como que en todos los cines... ...pero si lo hemos hecho con... ...con dos duros... ...y mira pues... ...la verdad que fue una sorpresa... ...una experiencia muy bonita... ...entonces eras el prota... ...eras el guapo además... ...de la peli... ...bueno era una peli... ...bastante coral... ...pero bueno... ...sí... ...podría suponerse que soy el prota... ...yo creo que sí... ...he visto la peli varias veces... ...sí... ...bueno sí... ...venga que sí... ...vamos a decir que sí... ...pero que lo pasaste de maravilla... ...y a todos os ha ido muy bien... ...eh... ...casi todos después... ...habéis encontrado... ...buen camino... ...que todos los compañeros... ...yo siempre les he visto ahí por... ...o cuando no los he visto en algún... ...un evento tal... ...pues... ...le veo ahí en la tele y digo... ...pues todos están trabajando muy bien... ...pero luego hay una parte que es... ...bueno la televisión... ...la televisión es... ...es como que te pone cara ante el mundo... ...¿no?... ...es una cosa que tú... ...sí... ...parece muchas veces que si no trabajas en la televisión... ...eh... ...no existes ¿no?... ...entonces... ...a mí eso me pasa mucho... ...yo trabajo mucho en teatro... ...y creo... ...vamos yo por mí... ...no dejaría de trabajar en teatro en mi vida... ...¿no?... ...aparte de que hiciera otras cosas... ...pero... ...hay gente que te ve y dice... ...llevas un tiempo ya... ...eh... ...que no te veo o tal... ...claro y se creen que no estás trabajando... ...claro y dicen... ...ay, ay... ...y te miran así como... ...y dices... ...no, no... ...bueno pues estoy haciendo teatro... ...y dices... ...ah... teatro... ...no... ...ay... ...y dices... ...bueno es lo que te queda... ...no digo... ...a ver... ...de qué estamos hablando... ...si es de lo mejor que me puede pasar... ...porque... ...el teatro... ...¿qué tiene de diferente, Raúl?... ...eh... ...vamos a ver... ...todo tiene su... ...su encanto, ¿no?... ...su encanto... ...o sea, yo no digo... ...yo no me decantaría por el teatro... ...porque sí... ...también me... ...también es lo que... ...más he hecho... ...y es de lo que... ...bueno pues que... ...me desenvuelvo muy bien, pero... ...pero realmente... ...bueno cuando he hecho televisión... ...y cuando he hecho cine... ...me lo he pasado muy bien... ...y tengo muchas ganas de... ...de trabajar en... ...en todos los sectores... ...pero bueno, el teatro tiene esa cosa... ...eh... ...en vivo... ...eh... ...esa cosa real que solo ocurre en ese momento... ...que al día siguiente no va... ...no va a suceder igual... ...por mucho que hagas la misma obra... ...no eres el mismo... ...porque cada día te sientes de una manera... ...y... ...y el espectador lo que ve... ...es algo especial que ocurre solo en ese momento... ...entonces eso es lo que tiene el teatro que... ...que... ...los otros sectores no lo tienen... ...claro... ...grabas una peli... ...y lo que haces... ...queda para siempre... ...pero el teatro está en esa cosa viva... ...o sea... ...el otro día una compañera... ...pobrecita mía... ...se partió la pierna en... ...en mitad del... ...del... ...de... ...de... ...estamos haciendo refugio... ...de María Guerrero... ...ahora vamos a hablar de la obra... ...y... ...y... ...macarena San... ...pues... ...tropezó... ...y se partió el peroné... ...el... ...el maleolo del peroné... ...que... ...que... ...bueno... ...pero y acabó la obra... ...no podría... ...sí, sí... ...la tía Jabata acabó la obra... ...madre mía... ...y vamos... ...sorprendentemente... ...porque realmente estaba... ...se quedó parada... ...eh... ...hizo las escenas que le tocaban... ...parada... ...y llorando todo el rato... ...pero acabó hasta el final... ...que vamos... ...no era necesario tampoco... ...podríamos haber parado... ...porque... ...the show must go on... ...hasta cierto punto, ¿no?... ...pero... ...pero... ...pero bueno... ...ella acabó... ...y... ...y... ...bueno... ...el público pudo disfrutar... ...es por eso es lo que digo... ...que de repente... ...esa obra... ...eh... ...fue especial y única... ...porque ya no va a ocurrir eso nunca más... ...que la actriz se parte el peroné... ...y continúa hasta el final. Pues seguimos con Raúl Prieto... ...habíamos dejado pendiente hablar de... ...de Refugio... ...de la obra que está representando... ...en el Teatro María Cristina... ...María Guerrero... ...María Guerrero, perdón... ...eh... ...por Chueca me has dicho... ...¿no?... ...para todos los salmatinos que vengáis aquí... ...y los que no, oye... ...los que no también... ...en la calle Tamayo y Baus... ...perfecto... ...pero hombre... ...los charros... ...los charros deben venir a ver a Raúl... ...porque además la obra está muy bien... ...porque además representas un papel... ...eh... ...buf... ...difícil, ¿no?... ...de mucha responsabilidad... ...bueno sí... ...la verdad que es un papel bastante duro... ...yo creo que es de los más duros... ...que me he encontrado... ...en mi carrera... ...que hago de un refugiado... ...y en principio, bueno pues... ...es un trabajo que... ...yo le hablaba al director... ...me quedaba un poco lejos... ...en el sentido que las experiencias... ...que han podido tener... ...un refugiado... ...que pueden tener los refugiados... ...bueno pues... ...son de una brutalidad... ...y una crudeza que... ...no podemos ni... ...casi ni imaginar, ¿no?... ...entonces bueno... ...eh... ...miguel de Larco escribe una obra... ...que además... ...en lectura... ...leyéndola pues... ...no te das cuenta de todavía... ...de lo que estás haciendo... ...hasta que empiezas a montarlo... ...y te das cuenta de... ...bueno de lo duro que es... ...lo que estamos contando, ¿no?... ...de lo duro por real... ...simplemente... ...no porque sea un... ...un dramón ni mucho menos... ...sino porque es como un espejo... ...de lo que está ocurriendo... ...y la obra... ...trabaja a dos ejes, ¿no?... ...el eje de la... ...es la familia de un político... ...actual... ...que podría ser... ...circunscribirse a cualquier partido... ...eh... ...que está en... ...mitad de corruptelas... ...y... ...y en sospecha continua... ...y esa familia pues acoge a un refugiado... ...están los dos... ...la... ...los dos ejes de... ...digamos... ...en la que se produce... ...una incomunicación brutal... ...y a partir de ahí... ...pues no voy a contar más... ...pa tampoco... ...no, no... ...pero... ...es un tema muy a flor de piel, ¿no?... ...un tema que estamos viviendo ahora... ...y cómo... ...me contabas antes un poco... ...cómo lo habías preparado, ¿no?... ...como que... ...que has intentado... ...pues ponerte en la piel... ...de quienes viven este drama... ...bueno, por lo menos... ...yo creo que... ...que... ...tenía como... ...me sentía responsable... ...por lo menos de... ...o sea, con la responsabilidad... ...de contactar directamente... ...con gente que hubiera... ...experimentado, ¿no?... ...o sea... ...este... ...este drama... ...que tienen que vivir los refugiados, ¿no?... ...y entonces, bueno... ...pues ha... ...estado en contacto con... ...con refugiados de CEAR... ...eh... ...y bueno... ...pues a cada cual... ...me ha contado... ...una historia más... ...más bestia, ¿no?... ...y... ...y... ...y bueno... ...el... ...ante la legitimidad... ...o... ...ilegitimidad que yo sentía... ...para contar una historia... ...que me queda... ...que me queda tan lejos... ...y que en cierto sentido... ...yo creo que... ...el problema que tengo... ...también es... ...un problema moral, ¿no?... ...me siento... ...como ciudadano europeo... ...me siento un poco como... ...dando la espalda, ¿no?... ...a una realidad que... ...estamos hablando... ...porque somos cómplices... ...de este silencio, ¿no?... ...que parece que... ...de vez en cuando sale... ...alguna noticia... ...eh... tal... ...pero... ...este drama... ...está ocurriendo... ...todos los días, ¿no?... ...y... ...entonces... ...me siento... ...cómplice de... ...de... ...este... ...de este silencio, como he dicho, ¿no?... ...entonces... ...tenía... ...como un... ...una... ...una dificultad... ...para afrontar este... ...este trabajo... ...y... ...primero... ...la primera... ...forma de salvar esta dificultad... ...fue hablando con el director... ...y soltando... ...puestos días, ¿no?... ...sí... ...soltando... ...con perdón... ...toda la mierda que tenía dentro... ...y... ...y... ...entonces... ...destapando, ¿no?... ...ese... ...ese... ...ese bloqueo que tenía... ...y luego, por otro lado... ...fue acercarme a... ...a gente que... ...pues... ...bueno, que estaba viviendo... ...este drama... ...de forma directa... ...y entonces... ...bueno, pues... ...pues ha sido, la verdad... ...que una experiencia... ...eh... ...por un lado... ...dolorosa... ...porque... ...porque... ...te da mucha pena... ...eh... ...o sea, sí... ...sí... ...porque, claro, mucha gente... ...yo sé que sale tocada de la obra... ...pero claro, ¿cómo... ...cómo sales tú?... ...porque la representas cada día... ...pues, bueno, yo... ...a medida que vas haciendo la función... ...pues te vas... ...evidentemente... ...te tienes que ir haciendo... ...como una especie de... ...no sé si de costra... ...de llamarlo así... ...pero... ...pero, bueno... ...porque no puedes... ...hundirte todos los días... ...pues no te suicidarías, ¿no?... ...pero... ...pero sí que te deja tocado... ...a mí me deja... ...sí me deja tocado... ...porque... ...porque tengo que meterme... ...en un mundo... ...que es muy doloroso... ...pero a su vez... ...pienso que es... ...bueno, que es muy real... ...y muy necesario de contar... ...y... ...y... ...bueno, pues hablando con... ...con uno de los refugiados... ...con un... ...con un palestino... ...eh... ...que me... ...me llegó a decir... ...no dudes nunca, Raúl... ...de... ...que esta obra es necesaria... ...porque él se la había leído... ...y luego ha venido a verla... ...y me dijo... ...no dudes de que esta obra es necesaria... ...y... ...y... ...y eres nuestra voz... ...tienes que... ...o sea, tienes que seguir adelante... ...y no dudar... ...o sea... ...con esto no me refiero a que... ...yo me consideré la voz de nadie... ...pero... ...pero... ...él me lo dijo como... ...si, estás dando un poco de visibilidad... ...si, de diciendo... ...es que el silencio es mucho más osceno... ...es lo que me estaba queriendo decir... ...eh... ...o sea... ...tú tienes miedo a hablar de esto... ...porque te queda lejos... ...pero es que realmente... ...eh... ...es más osceno... ...y más doloroso... ...y más impúdico... ...que... ...que... ...que te quedes callado... ...y que digas... ...bueno, pues no hablo de esta obra... ...porque me queda muy lejos, ¿no?... ...pues... ...pues... ...intenta acercarte... ...aunque te sea difícil... ...y... ...y darnos proyección porque... ...todo lo que se hable de este problema... ...es poco... ...entonces bueno... ...yo también digo... ...el refugio es un... ...un... ...digamos un granito más... ...pero hay... ...hay más proyectos... ...y más... ...y más gente que está hablando de esto... ...y que está dando luz a... ...a... ...a todo lo que está ocurriendo... ...y creo que... ...todo lo que hagamos es poco... ...tienes que hablar un poco de la tele, ¿no?... ...y de ese papel en la señora... ...bueno, y estos... ...estos papeles del día a día... ...como tú dices que... ...claro, me imagino que... ...ese sentido es una revolución... ...porque todo el mundo te empieza a conocer... ...y... ...oye, que te he visto... ...y nada... ...¿cómo lo sentiste?... ...eh... ...o sea, que la señora como la... ...sí, sí... ...lo que es vivir en un... ...en una serie de... ...diaria y tal... ...sí, diaria... ...bueno... ...sí, la verdad es que de repente... ...de repente... ...la gente te empieza a conocer... ...también, bueno... ...hay... ...niveles y niveles de popularidad, ¿no?... ...tampoco... ...yo nunca he sentido una popularidad... ...que me... ...que me agobie... ...ni que tal... ...o sea... ...casi mejor, ¿no?... ...la suficiente para que puedas... ...hacer una vida normal, ¿no?... ...es genial, es genial... ...o sea, yo no quiero... ...casos que veo... ...en amigos míos y tal... ...y vivo de cerca... ...pero por ellos, ¿no?... ...es terrible... ...yo no quiero nada... ...vamos, en absoluto... ...yo creo que la... ...la fama es lo peor que puede haber... ...una cosa es el reconocimiento, ¿no?... ...una serie diaria... ...o... ...bueno... ...que tiene una proyección pública... ...es curioso... ...porque... ...de repente en el supermercado... ...te dicen... ...ah... ...anda, que mira que poner una bomba... ...no sé qué... ...y dices tú... ...pero señora, que yo no he puesto ninguna bomba... ...dice... ...ya, ya... ...seguro... ...cuando estaba... ...cuando estaba en Amar en Tiempos Revueltos... ...que hacía de un policía... ...no... ...muy... ...muy asesino... ...muy sangriento... ...me decían... ...tú eres malo... ...me dice una señora... ...tú eres malo... ...y digo... ...señora, digo... ...yo no soy malo... ...tú eres malo... ...y digo... ...bueno, yo estaba pagando así... ...toda la gente mirándome... ...toda la gente mirándome... ...dice... ...eres malo... ...pero lo decía muy de verdad, eh... ...lo decía... ...bueno... ...digo, ya... ...lo dices por... ...no, no, no, no... ...eres malo... ...no me dejaba hablar... ...pero es una gran suerte... ...te sentirías de maravilla, ¿no?... ...sí, hay un... ...un punto que digo... ...bueno, la señora se lo ha creído... ...pero por otro lado dices... ...madre mía, qué miedo, ¿no?... ...jajaja... ...y lo que es la dinámica de la grabación... ...porque tiene que ser una locura, ¿no?... ...¿cómo hacíais?... ...porque estos juntáis mucho... ...en un día un montón de grabaciones... ...o cómo... ...cómo es para poder mantener una... ...frecuencia diaria... ...bueno, ahí... ...el... ...hay un plan de... ...de... ...de trabajo, ¿no?... ...y una escaleta y se hacen... ...pues... ...no sé... ...se... ...se tiene previsto hacer 15 secuencias... ...pues... ...se tiene que más o menos cumplir ese plan... ...¿pero no es un poco agotador?... ...hombre, sí, sí... ...cuando es diaria es... ...es muy agotador... ...lo que pasa que, bueno... ...también... ...depende del... ...del papel que tengas... ...si eres un protagonista... ...pues es mucho más agotador... ...y... ...y... ...si eres secundario, pues bueno... ...pues tienes esa cosa... ...que está muy bien... ...porque a lo mejor vas a grabar... ...dos o tres veces a la semana... ...tampoco es... ...excesivo... ...entonces... ...eso yo creo que es lo ideal también... ...o sea... ...no ser el prota... ...ser el... ...un secundario que aparece mucho... ...como por ejemplo... ...en Sin Identidad, ¿no?... ...tienes que hablar un poco de ese... ...de ese papel... ...ya te he dicho que yo era muy seguidor... ...de... ...de la serie... ...y... ...y ese papel tuyo... ...que hacías de... ...de chofe, ¿verdad?... ...de... ...de seguridad también, ¿no?... ...exacto... ...de... ...el nombre... ...de Tito Valverde, vamos... ...de... ...el nombre de la ficción... ...ya no lo recuerdo... ...el mío... ...se llamaba Alex... ...Alex, exacto... ...pero que... ...que además tenías que comunicar... ...un montón con los silencios, ¿no?... ...y las miradas... ...y esos gestos... ...casi de frialdad, ¿no?... ...era un tío hermético, ¿no?... ...y... ...que se supone que había... ...con... ...una frialdad... ...y para hacer... ...para hacer... ...eh... ...cualquier fechoría... ...sin... ...sin... ...sin pestañear... ...¿te lo pasaste bien? Sí, sí, sí... ...sí, sí, sí... ...me lo pasé bien... ...sí... ...y bueno... ...tenía que trabajar mucho con Tito... ...que es... ...que es una persona... ...con la que te ríes mucho... ...o sea, a veces hay que... ...te ríes tanto... ...que a veces hay que decirle... ...Tito, por favor... ...calla ya... ...que tengo que... ...para la secuencia... ...mira que hacía de malo, ¿eh?... ...de malo y tú también un poco... ...un poco... ...sí, sí, claro... ...bueno, yo era el brazo ejecutor... ...del malo... ...el... ...el... ...el era el malo de verdad... ...porque realmente no se manchaba las manos... ...pero realmente era el que ordenaba... ...todas las... ...todas las muertes... ...y...y bueno... ...pues yo como brazo ejecutor... ...pues yo me lo pasé muy bien... ...la verdad ahí como... ...haciendo de malo siempre es divertido también... ...raúl, estamos ya en el final de la entrevista... ...así, a la bola pluma para acabar... ...¿cuál es tu sueño?... ...pues... ...la verdad que seguir viviendo de esto... ...es... ...es un sueño que se cumple... ...y que bueno, que... ...que me gustaría que... ...seguiera cumpliendo... ...la verdad... ...viste, si te pongo un contrato en blanco... ...no, no hablo de dinero, eh... ...contrato en blanco... ...quiero hacer este papel... ...dónde, cuándo, con quién... ...¿lo has pensado alguna vez?... ...si pudiera elegir qué papel haces... ...ya, fíjate que es una pregunta que hacen... ...que hacen de vez en cuando... ...y... ...y a mí me cuesta responder... ...porque... ...porque tengo... ...juego un poco... ...siempre con lo... ...me gusta vivir el presente... ...entonces... ...con lo que surja... ...me planteo poco... ...poco... ...qué es lo que quisiera hacer... ...porque... ...cuando... ...porque luego... ...entonces no te sorprendes... ...de lo que te ofrecen, ¿no?... ...de repente te ofrecen algo... ...que siempre es... ...siempre es mejor... ...que lo que has podido pensar... ...o sea... ...yo te podría decir... ...me gustaría hacer un Hamlet... ...como te podría decir cualquier actor... ...y... ...bueno, sí... ...claro que me gustaría... ...pero... ...hasta ahora... ...todo lo que he ido trabajando... ...siempre me... ...siempre ha supuesto un... ...aliciente... ...algo especial... ...y... ...y... ...yo creo que por eso... ...que mi ilusión sería... ...seguir trabajando de esto... ...y que no me falte nunca... ...y entonces... ...mientras pueda ganarme la vida así... ...será un sueño... ...vamos... ...un sueño... ...que se está cumpliendo... ...y que... ...que es lo que quiero... ...pues aquí vamos a terminar... ...eh... ...Raúl... ...vas mucho por Salamanca... ...por cierto... ...nos visitas... ...voy... ...sí hombre... ...claro que voy... ...porque ahí tengo mi familia... ...y voy cuando... ...en cuanto puedo... ...me escapo... ...me escapo para allá... ...pues nada... ...te seguimos... ...muchísima suerte de verdad... ...gracias por todo... ...gracias por recibirme... ...ha sido un placer... ...muchas gracias Raúl Prieto... ...hemos estado de tú a tú... ...con... ...este brillante actor... ...salmantino... ...la próxima semana más... ...gracias...